Donald Trump ha visitado esta noche en el hospital al congresista republicano herido en el tiroteo de Virginia. Después el presidente estadounidense ha hecho un llamamiento a la unidad de la nación. Steve Scalise sigue en estado crítico tras recibir un disparo en la cadera. Este otro legislador también se encontraba en el lugar de los hechos, Roger Williams. Podría haber sido mucho peor con 25 muertos o más. En ese momento había 25 jugadores y 15 empleados, pero los oficiales Greener y Bailey lo evitaron. Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos. El agresor es un empresario jubilado de 66 años, votante demócrata que estaba al parecer obsesionado con Trump. Fue voluntario en la campaña de Bernie Sanders. Es un acto deplorable. Voy a decirlo claramente. Cualquier tipo de violencia es inaceptable en nuestra sociedad y condeno estas acciones en los términos más duros posibles. Ocurrió en un campo de béisbol a 20 minutos del Capitolio en el que los congresistas republicanos estaban entrenando. El atacante comenzó a disparar con un fusil de asalto hasta que dos policías lo neutralizaron. Murió poco después. Murió. 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 Murió.